... ... Estás pesado, eh Hay un montón de... ...de caras conocidas, como no Entrenadores de la Liga ACB Presidentes... ...y managers ...y managers, casi todos ...de equipos de NBA, como decíamos también ...un montón de... ...de scouting de NBA, que son... ...gente conocida ...de Houston ...de San Antonio ...de Detroit ...agentes de jugadores españoles ...Ramón Treced ...Mario Pesquera ... Entonces ya si estamos, no falta casi ninguno Bien, el quinteto que ...va a dar comienzo el encuentro ...por parte de nuestra Liga ...va a ser ...André Turner con el 5 ...con el 6 ...Godfrey ...con el 7 ...Middleton ...con el 8 ...Toulson ...y con el 9 ...Curray ... ...ya falta menos ...y ahora sí que ya todo está preparado ...para el comienzo de este segundo encuentro ...balón al aire ...Godfrey ...palmea la pelota ...y ahí tenemos a Turner ...el base de Landway ...que según llega ...enchufa la primera canasta ...de 3 ...Mario ...sí, nada más llegar ...no ...no se ha cortado en absoluto ...están jugando juntos ...dos de los jugadores ...preciamente de ... ...Rud ha entrado ...pero no ha notado ...Tourner nuevamente con la pelota ...Telangui va a decir Turner ...en el manejo del balón ...Tourner ...pase ...y lanzamiento ...que se salda ...con el segundo triple ...por parte de Andy Tucho ...las dos primeras canastas ...de compañero a compañero ...y a la gente que le va a hacer las delicias ...ver jugar un jugador tan pequeñito ...como Turner ...porque eso siempre ...y a los niños más ...les encanta ...y nuevamente Turner ...prácticamente por el mismo sitio ...ahí está Turner ...según llega a lanza ...esta vez no anota ...Quinton con el rebote ...Delany Ruth lleva la pelota ...casi se hace daño ...por colgarse demasiado de ...por colgarse demasiado del aro ...se ha podido hacer realmente ...Macri daño ...pelota en juego ...ese intento de penetración ...de Toulson ha sido cortado ...por Richardson ...y continuamos ...el marcador ...6-2 para la liga ...ACB ...como consecuencia ...de los dos triples ...de los dos jugadores ...de Langway Zaragoza ...y Middleton ...y Middleton ...y Kempton ...que se miran ... ...pues no muy bien ... ...túrner con la pelota ...marcado ...por ...Delany Ruth ...un buen punto ...para Turner ...para ...probarse ...Middleton ...no anota el rebote ...para McRae ...que juega con ...Rude ...Rude ...con campo por delante ...intento de asistencia ...de Kempton ...que le ha salido horrible ... ...ganasta ...nuevamente ...de ...Carrie ...en este ...en este caso ... ...jugador que ...que también puede hacer daño ...en varias de las zonas ...jugador de Georgia ...Suder ...Piladelphia ...también jugó ...posteriormente ...en Cantú ...y ahora ...definitivamente ...pues ...en el Valvillirona ... ...9-2 ...para la Liga ...PB ...con bola ...en juego ...Godfred ...jugando ...con Turner ...que se está haciendo el amo ...al menos en estos primeros instantes ...Delani Ruth ...un jugador que ha estado en la NBA ...le marca ...Godfred ...canasta de Godfred ...y de momento ...la ofensiva de la Liga ACB ...está funcionando ...a niveles altísimos ...tapón ahora de Godfred ...sale con bola ...perfectamente controlada ...Türner ...Godfred llega ahí ...y anota ...y el marcador se sitúa ...en un pavoroso ...13-2 ...para la Liga Francesa ...Godfred que la acaba poniendo ...ahí dentro ...es un jugador practiquísimo ...jugador como todo el mundo sabe ...en la actualidad ...del Caja San Fernando ...el lanzamiento ...que no entra ...de Ruth ...el rebote ...nuevamente ...para el mencionado ...Godfred ...perdón ...para Andy Toulson ...a punto de Adiub ...y es que ya ...Türner está empezando ...a adornarse ...13-2 ...tiempo muerto ...solicitado ...por el equipo francés ...porque la cosa ...se está poniendo caliente ...y es que ya Buckelsing da sabor al baloncesto Bien, también es fiesta para las cheerleaders de los diversos equipos de la Liga TV que ofrecen lo mejor de su repertorio en los tiempos muertos como estamos viendo Magnífica la exhibición y se va a reanudar el juego Presiona en toda la cancha por parte de la Liga TV, Mario Sí, se ve que también quieren responder y hacer más cosas que estar esperando abajo a los jugadores de la Liga Francesa Es un equipo con muy buenos atletas también en el campo y evidentemente capaz de poder jugar y más durante periodos cortos de 20 minutos con ese tipo de defensa La diferencia en el marcador de momento es amismal Pero de momento Matt Ray nos acaba de dar otra exhibición de su capacidad de salto en este match que vemos repetido Atención al ataque del equipo español que se salda con ese lanzamiento y la canasta de Curry Y de momento la Liga TV que está haciendo minutos con unos porcentajes fenomenales Curry, jugador del Balbi Girona, mire 1'98 Nacido el 22 de agosto del 68 Falta de Middleton ahora Jugador que también es conocido jugando en el San Fernando, proveniente del Balbi, del Gratasaray Y de la Universidad de Baylor 16-4 Para la Liga ACB El tiro no ha entrado El rebote para Middleton Ya estamos aquí ¡Bum! Canasta de Curry Del Balbi Girona Que de momento está teniendo una actuación fenomenal El máximo contestador del partido Y sin ningún error Atención El rebote Controlado por la Liga ACB Turner ocupa la calle del medio Ha intentado una tribolita y le ha salido mal De la Dillard para el otro lado Error de cerrar demasiado los espacios Tenía que haberse parado un poquito más lejos de la canasta Porque cuando hay pocos defensores Cuanto más cerca de la canasta más facilita es el trabajo Cuanto más abiertos, más espacios, más fácil es acabar metiendo una bandeja Juego reanudado Atención a este intento de tiro de Wiggy Winslow Con su característica capacidad atlética Forzado personal La personal del número 8 del equipo ACB Andy Toulson Recordemos En estos encuentros se expulsa A la cuarta personal Puesto que solamente duran 20 minutos Primer lanzamiento De Wiggy Winslow Pues no muy bueno Segundo Un poquito mejor Punto para el equipo francés 18-5 ACB Bola en posesión de Turner Que se está gustando a sí mismo Creo yo En el partido de hoy Un jugador que se divierte casi siempre jugando Es bonito verla jugar Además falta Falta De McRae Que no me ha acabado de gustar Porque estaba claramente desbordado En el dribbling de Toulson Y sin embargo ha dejado ahí el pie Bueno, ha metido ahí el pie un poquito No creo que la intencionaría fuese mala Pero bueno Cuando suena la sirena Y va a haber cambio El equipo francés pone en cancha A Michael Young y a David Rivers Cambio de base Y un tirador al campo Quizás David Rivers les pueda venir bien ahora Y estamos pequeñito contra pequeñito Pues vamos a ver Porque Rivers también ha jugado en la NBA Y Turner También puede probarse por este lado A ver qué pasa El 5 del ACB El 4 de la liga francesa Ahí frente a frente Bola para Middleton Que intenta distribuir Y lo consigue Curry Curry pide ayuda Compañeros Toulson de 3 No entra el tiro El rebote para Kempton Kempton juega con David Rivers Que se olvida del balón Pase que le llega a Turner Viene delante A Michael Young Estas cosas le encantan a Turner además Hacerlas El lanzamiento Middleton controlando Turner Puño indica Y Turner Acaparando el tempo del partido Distribuyendo magníficamente Y demostrando Que es un jugador Muy Muy interesante Bola Que llega A Godfrey Que lanza Y no anota El rebote Ofensivo Para Middleton Como no Donde mejor rebotea Lo hemos dicho siempre En ataque Mejor reboteador ofensivo Que defensivo Uno contra uno Rivers contra Turner Turner decide pasar a Toulson Toulson se La entrega A Curry Que ha jugado con Middleton Contiene ante la Kempton Al que le fuerza La personal La CB Se ve que en el tiempo Que han estado juntos Pues han hecho por lo menos Algún movimiento de entrada En el ataque Para empezar a jugar Por así decirlo Al menos en lo que En lo que visionamos hasta ahora En el ataque ya estático Pero Sobre todo con jugadores Que son divertidos Rápidos Atléticos La verdad es que la CB Presenta un equipo Extraordinario Bien Entra El Curry Francés En cancha Dicho así Suena mal El Curry Francés Pero El jugador De mismo nombre Llamado Curry Juega en la liga francesa Se están preparando Dos jugadores De la liga CB Para salir a cancha Luego les hablaremos de ello Francia Con lanzamiento Que no se anota Middleton Jugando con Turner Turner Cambiando de ritmo Amagando el pase Lanzando Y no anota Y fíjate en la de manos Que ha habido ahí arriba Pero ahí arriba Pero arriba arriba Exactamente Turner Nuevamente con la pelota Rivers parece que le ha tomado La medida un poco mejor Middleton Middleton Jugando Con Curry Atención Toulson Según llega A nota De tres Y va a haber Tiro libre El autor de la personal Tim Kempton Lo rápido que ha montado La mano Y la canastita Que Que le ha metido ahí Andy Toulson Segunda de Kempton Que ya lleva Dos triples De tres lanzamientos Y cambia Y cambia Y cambia en el equipo De la otra Y entra en pista Warren Kidd Entra en pista Por la ACB Con el número 11 Warren Kidd Jugador del Pamesa Valencia Recibido con la lógica Alegría Por parte De los espectadores Que en muy buen número Llenan este pabellón Fuente de San Luis Warren Kidd Que aparte de Pamesa Ha jugado En la Universidad De Tennis Y Estilla En Filadelfia Máximo reboteador De las universidades Y así lo está también Poniendo en evidencia Aquí en España Onde se está convirtiendo Junto con Sabonis En el dueño De los tableros De la Liga ACB Estamos en 22.5 Ya aún intenta Arreglar un poco la cosa El tiro no le ha entrado La bola En posesión De la Liga ACB Suena la sirena Fischer Del fútbol Club Con el número 12 Distituye a Andy Toulson Del Anway Faraboz 22.5 Nada más Y nada menos Por cierto Que dentro de esta Liga De este partido Nos hubiese gustado Ver jugar a Sabonis El balón En posesión De Turner Que lo hace con Fischer Este con Curry Curry Balón más Middleton Pase sensacional Pero no ha notado La Liga ACB Porque Turner Se ha pasado de frenada Atención Tiene la pelota Rivers Rivers lanza Sensacional Canasta De David Rivers Ahí está repetida Miren ustedes Lo que hace El jugador Acostumbrado a luchar Siempre en inferioridad De condiciones físicas En cuanto a Estatura Es capaz de sacar La mano Por cualquier sitio Y anota el tiro Libre adicional David Rivers Arregla eso Un poco La situación Para la Liga Francesa 22.8 ACB La pelota La pelota la lleva Turner Que cambia de ritmo Deja el balón atrás Lanza Middleton Y anota 24.8 ACB Turner que se puede poner las botas A dar asistencias Canasta Michael Jones Turner con la bola Juega con Fischer Fischer Con Middleton Que se la deja a Curry Curry cambia de ritmo Atención Al lanzamiento Rebote ofensivo Por el que se lucha Y finalmente Lo pierde Keith En una de las Jugadas Que es su especialidad El rebote Ya nuevamente Lanza a Canasta No anota Se lucha duramente Por el rebote Keith lo controla Bota Y juega Con Turner El rebote Lo está controlando La liga ACB también Turner casi se pasa Y finalmente Controla Fischer La defensa de River Sobre él Mucho más dura Que la de Delany Rood Atención a Middleton Personal De Kempton Y si es así Será la tercera Y no olvidar De Kempton Se expulsa A las cuatro Exacto A las cuatro Ahí está Se ha retirado Curry Se retira Turner Entra Darrell Armstrong El base Del core Norense Y Oscar Smith Becerra El jugador Del foro Filatélico Armstrong Recordemos Sustituyó Por así decirlo Al propio Turner En el core Norense Turner jugaba El pasado año En ese equipo Ahora lo hace En el Anway Zaragoza Un Astro Que también está Demostrando En el Anway Una calidad Fenomenal Es un anotador Tremendo O en Palleteville State Una universidad Pequeñita Después en las dos Ligas Americanas También pequeñas La ESLV Y ahora pues está En Europa Intentando demostrar Que hay jugadores De este tamaño En cuanto a físico Pero con esta gran calidad En Estados Unidos Ya un de tres No anota El rebote Para aquí Que pueden aportar Mucho al baloncesto Europeo Pierde la pelota Armstrong Sobre pase De Warren Kidd Estamos a 11 minutos 40 De final del partido 26-10 Para la ACB David Rivers Bola interior Que se salda Con una manoletina Como tú sueles decir Corta la pelota Magníficamente David Rivers Pero se señala Campo atrás Rivers habla ahora Con el árbitro Del encuentro Con Monjas Y ha habido Campo atrás No tengo yo Clara la situación De campo atrás Ahora en absoluto Pues mira El jugador Que va a sacarse Coloca Campo atrás Han señalizado Pero Puedo estar equivocado Pero no he visto Clara la situación De campo atrás 26-10 ACB Armstrong Del core norense Con la pelota Fischer Balón interior A Kidd Canasta De Kidd Asistencia Fischer 28-10 ACB Excelente pase interior Con ese movimiento De lateral Al centro Y el centro Para Posición de poste bajo Atención a este ataque De la liga Francés Que se salda Con ese lanzamiento T3 De Curry El jugador Francés 28-13 Es el resultado En este Momento Pelota Que juega Armstrong Armstrong Que ha dejado atrás A David Rivers Que anota Y que fuerza La personal Vamos a ver De quien es La personal Efectivamente Es del número 9 Anderson Ahí vemos la repetición Como penetra Por donde apenas En uno contra uno Que podía casi penetrar No es nada fácil Pararle No, no Es muy difícil Es mejor darle un poquito En todo caso El tiro Puesto que es un jugador Que anota la adicional En ocasiones Pierde un poco La disciplina de juego Pero defendido encima Y Es muy difícil De parar Y ahora Jugada de vuelta La interpretación Algo distinta De la continuidad Pero también Un movimiento Muy bueno Y individual De River 31-13 Ha entrado McRuel En cancha La pelota Jugada Por el equipo francés Rivers No anota Sale rebote Muy largo Que controla Finalmente Armstrong Armstrong Según llega Lanza No anota No hay rebote Porque no había dado Tiempo a llegar A nadie De su equipo Rivers Rivers Pase Monumental Que pase Canasta Del equipo Frances Absolutamente Colosal Y triple De Fisher Y esto va A una velocidad Que esto es Lo bonito Ahora Se había parado Un poco Y ahora Ganasta De Ron Curry Que además Tendrá Tiro libre Adicional A su disposición Con todas Estas Idas Y venidas El avatar Del marcador Situado En 34 ACB 17 Liga Francesa Corre Tiro libre Adicional Lo anota 34-18 Armstrong 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 Que ya está Prácticamente En el otro Lado Ahí tenemos A Kenny Green Que no anota Pero el rebote Ha sido para Kib Que parece tener Iman en las manos Y consigue Gran cantidad De rebotes Es este Un jugador Del Pamesa Valencia Que tiene En esta faceta Del juego El rebote Una de sus Principales Características La principal Realmente Ya decimos Que destacó Ya en su época En Estados Unidos Y en Europa También lo está haciendo Es un jugador Que es un reboteador Inmenso Monjas Situará el balón En juego Que ya está En el aire Controla El equipo Francés River Ya está En el otro lado El pase Demasiado largo Pierde La pelota La liga francesa Jugará la ACB A 9-50 Del final De este encuentro Pierde ahora La liga española Delaney Rood Juega con David Rivers Que vuelve a efectuar Ese movimiento Con efecto Realmente magnífico Consigue anotar Y además Consigue El tiro libre Adicional Hay tiempo muerto En la cancha De momento Parece Que La ventaja Que puede parecer Suficiente A primera vista Puede dar la vuelta En cualquier momento Porque el potencial Ofensivo De ambos equipos Es inmenso Mario Bueno Fundamentalmente De la liga ACB La verdad es que Es superior todavía Hay jugadores Muy importantes Repito que Faltan desde luego Otros que Harían muy buen papel También Pero hay una selección En todo Tenemos bases Cosa que antes Hace unos años En las selecciones De All-Star De las ligas No había normalmente Puesto que Jugadores Extranjeros De la posición De base Apenas venían Hay dos bases De una gran calidad Como Turner Y Astron Ahora Y en todos los puestos Tiradores Como Toulson Fíjate que a pesar de todo Falta Morton También el excelente Jugador del Peñas Que no ha podido estar Tiradores como Oscar Smith Fisher Curry Pivos Middleton Es que es una selección Completa Hay reboteadores Tiradores Pasadores Buenos atletas Es un equipo Tremendo Y yo creo que La inclusión Quizás ya digo De Sabonis Que por un lado Nos gustaría verle jugar ahí Aunque evidentemente La situación En cuanto al Al ritmo De partido En ocasiones Tuviera que ser distinta Rivers No ha notado El tiro libre adicional Pero En el rebote Subsiguiente Ha habido personal Por parte del Número 14 Cribe Del equipo francés 34-29-46 Del final Bola puesta en juego Kenny Green Jugando con Armstrong Green Recordémoslo Juega en el Taugres de Vitoria Armstrong Armstrong Y Armstrong Pase interior Green Green Que mueve la pelota Oscar Smith Cerra lanzamiento Dingo Tampoco está mal El salto De Kenny Green Y Green Se ha dirigido A algunos de sus Compañeros del banquillo Creo que a Middleton Debe haber algún tipo De broma Entre los dos Al respecto De este tipo De jugadas Sí, les ha debido decir Que no estaba Tampoco su salto Lanzamiento de Rivers Anota Rivers Está empezando a mostrar Su calidad en este encuentro Armstrong Ya está en el otro lado La pelota para Fisher Que lanza No anota El rebote El rebote se le escapa A Kidd La pelota jugada Por el equipo francés Que ya está En el otro lado Delany Ruth lleva la pelota La ha dejado Atrás para McRae Que no anota Y completa La acción De manera Espectacular Curry Habíamos dicho Que algún salto Nos sacaría En algún partido Y afortunadamente Ya hemos visto uno Aunque todavía Queda por ver Una parte De sus posibilidades Ahí Cambio de Dirección Por parte De ese Ecuador Cripe Y fuerza La personal Ahí lo estamos viendo De Fisher 36-24 La gran ventaja De la liga ACB Todavía es Una sustancial ventaja Pero se ha cortado Ligeramente La verdad es que Sobre todo La ventaja Se hizo en esos Primeros minutos Que fueron Un carrusel Tremendo Del equipo Del ACB De aciertos Mientras el equipo Francés No estuvo muy afortunado Ahora se ha igualado Más el encuentro El porcentaje De todas formas De tiro exterior Del equipo español Es muy diferente Que el del equipo francés Que apenas ha podido anotar Una canasta De 6-25 Sobre 6 intentos Mientras que llevan Casi el 50% En el equipo Es que el arsenal Que disponen ambos Entrenadores Con esta profundidad De banquillo Por parte De ambas ligas Pues es tremendo Y esto da lugar A gran cantidad De variaciones Variables Muy grandes Cuando decimos Equipo español Por supuesto Nos referimos Al equipo Que representa La liga española La liga Mañana Mario Si Juntos hay dos excelentes Tiradores Ahora Tulson Y Oscar Smith Un excelente base Como es evidente Y dos pibos De la calidad De Kenny Green Y de Corny Thompson Es un equipazo Turner Esperando a que se sitúen Sus compañeros Cambia de ritmo Lanza No anota Fíjate donde había puesto La manita Kenny Green Arriba 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 Winslow Con David Rivers 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 Se la deja Winslow El lanzamiento De Winslow Que no Entra El balón Controlado Por el equipo Francés Que anota Por medio De Curry Y además Tiro libre Adicional A través de estas jugadas La ventaja Se ha reducido A 8 puntos Y ahora puede quedar Más reducida Todavía Si Curry Anota El tiro libre Adicional Al que tiene derecho No lo hace así Se lucha por el rebote De que finalmente Se va directamente Fuera Favorable A la liga ACB Nuevo cambio Entra En tranca Curry Con el número 9 Y Se ha retirado Oscar Smith De Ferra Oscar Smith Que se ha ido Sin meter ningún punto Algo que no es muy Natural en él Eso es noticia Es noticia Es noticia Por eso lo digo Porque no es fácil Verle jugar unos minutos Sin que haya hecho Ni una sola canasta Turn Se continúa Bota con la izquierda Intenta forzar algo Y al final Lo que consigue Es perder el balón Se ha liado De una forma Tremenda ahí Boom Canasta No salta Ricky Winslow Que sitúa el marcador En 36-30 La gran diferencia De la liga Febet Recortada lenta Pero seguramente Por la liga Francesa Nueva pérdida De balón Curry Boom 36-32 Se pone de pie Ahí todo García Renneses Pero De momento No pasa nada Defendiendo fuerte El equipo francés Sobremarcando bien Los pases Como he visto Se han anticipado bien ahí Y desde luego Ha cambiado muchísimo La actitud defensiva Desde el principio Curry Se la deja a Toulson El lanzamiento de Toulson Es de tres Pero no entra Se le ha escapado El balón A McRae Que es Un auténtico Portento Portento de facultades Sí, sí Pero hacer una canasta Ahí ahora Está costando Muchísimo Turner Balón Que llega Curry Deja atrás a su par Que era Ricky Winslow En un primer paso Realmente excelente Nunca ha sido Un gran defensor De una rica La postura La posición No era muy mala Pero la La situación No era la mejor En defensa Richardson Sustituye a Ricky Winslow Este Richardson Número 10 De El equipo francés Es el famoso Michael Ray Richardson Jugador de la NBA De los Knicks Y de los Nets Suspendido De por vida En la competición De la NBA Por consumo De estupefacientes Prohibidos Legalmente Sin embargo Juega en Europa Ha jugado en Europa Principalmente en Bolonia En donde se convirtió En un auténtico Santo y seña De la vieja Virtus De aquel país Y ahora Pues está En la liga francesa 38-32 Es el resultado En este momento Favorable A la ACB McRae Jugando con precisamente Michael Ray Richardson Ese lanzamiento Da la canasta A Craig Cuando se deja recibir A un jugador ahí En esa situación Y puede encarar el aro Sin que haya una gran ayuda Es muy difícil ya pararlo La pelota La tiene en su poder André Turner Marcado por David Rivers La pelota Ahora la tiene Kenny Green Este es Toulson Toulson Buscando Y encuentra a su compañero De equipo Turner Los dos juegan En el Anway Zaragoza Muy bien la defensa francesa Con los cambios Que hacen entre los hombres Pequeños David Rivers Cambia constantemente De hombre Con Richardson Y quedándose Con distintos pares Pero eso dificulta Mucho la rotación De balón Del equipo De la liga ACB Que está clavado En unos puntos Que casi tenía Los mismos Hace 5 minutos Entra en cancha Tim Kepton Entra en cancha Kepton Al que han dejado Fuera Durante unos minutos Porque ya llevaba Tres personales 38-34 Recordemos que en este partido Al ser solo de 20 minutos Se expulsa la cuarta Anota Thompson El punto 39 De la liga ACB Por 34 De la liga francesa Segundo tiro Para el jugador Del club Baloncesto León Anotado 40-34 ACB Bola que lleva David Rivers Marcado por André Turner Un duelo bonito El de estos dos jugadores Vaya Vaya encaje de bolillos Que nos ha hecho ahí El señor Rivers Ese es Michael Ray Richardson Que no anota El rebote ha ido para Toulson Que juega con Turner Fíjate que velocidad Y ha perdido el balón Turner En el pase Hacia el otro lado Que nos vamos Canasta De este Número 12 Ronald Curry 40-36 4 de ventaja Para la liga ACB Lanzamiento de Turner Que no entra Ronald Curry Perdón Que se está convirtiendo En el jugador De este Segundo periodo De este segundo partido Con 16 puntos Y tremendo En el rebote Canasta de Craig 40-38 Bueno No sé si ha sido de Craig O ha sido del propio Yo creo que ha sido del propio Kenny Green Casi el que la ha metido En la canasta La ventaja reducida A dos puntos Turner Lleva la bola Se la deja Se la deja Tulson Tulson Buscando y encontrando A Kenny Green Green Se da la media vuelta Lanza No anota Intenta palme A Thompson Que finalmente Anota Bajo canasta 42-38 ACB Ahí está Corny Con esa sabiduría Que tiene Que ha ido a recoger Lo que los demás Parece que no querían coger El triple no ha entrado Pero el rebote de ataque Ha sido para Tim Kenton Que juega con David Rivers Rivers Marcado por Turner Rivers Juega Con Michael Ray Richardson Que lanza Y no anota Se lucha por el rebote Que finalmente controla Kenny Green Green Jugando Con Turner Ahí está La penetración Canasta De Carre Asistencia Turner Sería de las que La Liga TV Ahora se están pitando Claramente como pasos Pero bueno No es cosa de Ponerse rígido Y ahora Winston Cride Anota Dos puntos Están haciendo Muchísimo daño Ahí debajo De la canasta Tiempo muerto Solicitado Por Aito García Remete 44-40 Para el equipo De la ACB En este momento Ahí tienen ustedes a los Anotadores De momento Carre con 16 puntos Carre con 12 puntos Cride con 8 Y David River Con 7 Carre que ya decimos que está convirtiendo Con 4 rebotes Y 16 puntos Y una serie Perfecta Salvo un tiro libre Que falló En el jugador Estrella de esta segunda parte Ron Carre Mide 2-2 De estatura Juega En el Aswell Biller Van Biller Van Un jugador Rápido Atléticamente Lo habíamos dicho Durante el primer Periodo del encuentro Contra la Lega Italiana Y no estuvo tan afortunado Pero es un jugador Que desde luego Bueno Puede jugar En cualquier competición Jugador muy práctico El equipo francés También ha traído Jugadores De una buena calidad Presenta Buenos playmakers Buenos bases Tiene buenos tiradores También Quizás dentro De pibos Pibos Tenga Algo menos De fortaleza Que los demás equipos Pero se puede convertir Desde luego Este clásico De España Francia Italia En partidos Importantes Turner Con la pelota Carrey El jugador Del ACB Con Toulson Carrey juega En el Valdez Girona Recordémoslo Turner Con la pelota Que continúa En su poder Toulson Ahora dejando atrás A su par Perfectamente Y anotando 46-41 Parece que el tiempo muerto Ha servido Para controlar un poco El equipo francés 5 de ventaja Para la Liga ACB Michael Ray Richardson Con Tim Shenton Que la pierde Ahí va Turner Que no anota Había amagado pase Y ha penetrado Esto es algo Atención Rivers No anota Característico en ocasiones En Turner Estas entradas Que habían poco pasado De revoluciones Lo hace muy bien Pero la finalización En ocasiones Tiene más errores De los que parece Y por cierto Y por cierto decir Que la clasificación Aparte lógicamente Del que más partidos Gane En caso de empate En victorias Que se pudiera dar Se resolverá Por la diferencia Que haya Entre los tantos A favor y en contra Lanzamiento de tres Que no entra El rebote Todavía en posesión La pelota Del equipo Frances 46-41 ACB por delante Vamos a entrar En los últimos Tres minutos De este partido Cray No anota El rebote Controlado Por Middleton Que se ha dado Una costalada Importante Contra el suelo Mala decisión La de Middleton De querer botar El balón ahí Nada más cogerlo Tenía que haberlo pasado Porque el tráfico Por esa zona Era Más o menos Como el de alguna Gran capital En alguna hora punta 46-41 Para el ACB A ver Lanzamiento De dos tiros Por parte De Darrell Middleton El jugador Del FC Barcelona Esa forma característica Del lanzamiento De Darrell Middleton Es típico Los dedos Bueno La mano no es Que digamos Muy buena La técnica Siempre saltando Lanza más casi Con la palma Que con Como una suspensión Pero bueno 48-41 ACB Hemos entrado En los tres últimos Minutos De partido La pelota Jugada Por Michael Young El tiro horrible El rebote Para esa torre de fuerza Que es Corny Thompson La pelota Para Curry Indudablemente Es enormemente rápido Mario Exactamente Con que velocidad Tan impresionante Entraba este jugador Le dice Porque es un jugador Que ha jugado En Filadelfia En Cantú También anteriormente 97-98 Rapidísimo Melanie Roth Sustituya A David Rivers Y también Entra en cancha Con el número 9 Ron Anderson Se retira Con el número 12 Curry El máximo Anotador Del partido No anota El primero El Curry De la liga ACB Segundo lanzamiento Para él 48-41 2-40 Para el final De este segundo Encuentro Anota Curry 49-41 Delany Rack Con el balón Juega El equipo Francés Anderson Ahí Ese es Yao Ese es muy típico En Yao Ese movimiento De adelantar el pie A ver si pica alguien Hace técnicamente Muy bien La finta De entrada Normalmente el defensor Tiene que atrasarse Un poco Y cuando pica Alguien Como tú dices Cuando retira El pie Hacia atrás Y hace muy bien La técnica De ese movimiento Y que ha dado Muchos puntos Desde luego 49-41 Tim Kempton No es un gran lanzador De tiros libres Segundo lanzamiento Para él Thompson Thompson con el rebote Thompson Decide subir en la pelota Ante la algazara Del público Turner Turner Marcado por Ruth Turner se siente más a gusto Con Ruth En los primeros minutos Ha podido claramente Con él Recibe ahí la ayuda En ese dos para dos Por parte de Thompson Que ahora va a distribuir Desde esa zona Va a lanzar de tres No anota Toulson Recordemos que un lanzamiento Parecido a ese Prácticamente le dio La Copa de Europa Al Juventud En el pasado mes de abril La pelota le llega a Toulson Juega con Curry Que bien Sensacional asistencia De Toulson Canasta de Curry 51-45 Que bien la lectura Además del corte De Curry Por delante de su defensor Hempton 2 Obligando a ir detrás Al defensor Para poder recibir Esa gran asistencia En efecto 51-43 Personal De Ruth ¿Crees que el equipo francés Jugará a hacer personales Y parar el reloj? Bueno es lógico El minuto 30 40 segundos Que queda Antes lo hicieron muy bien En 40 segundos En el primer encuentro Que vimos Entre la liga francesa Y la liga italiana Y yo creo que ahora No va a ser muy distinto Van a intentar aproximarse Como sea A base de llevar A la línea tiros libres Y a ver si hay algún error Aunque ya recordamos siempre Que en este año Con los dos tiros libres Pues el peso De estas faltas El error Se paga caro Se paga caro Se paga caro Afortunadamente Para el baloncesto Porque creo que es una De las normas O de los cambios Que hacían falta Para que no fuese Vencedor un poco En la partida El equipo que era infractor O el jugador que era infractor Porque si no Se convertía esto al final En faltas y faltas y faltas La pelota Un poquito de egoísmo Un poquito de egoísmo Vamos a decirlo Porque iba más fácil Para llevárselo a un jugador Pero bueno No tiene importancia Winslow ha entrado Con el número 11 Delany Rood Turner por cierto En quien no conocemos personalmente Pero nos han hablado muy bien De él a nivel personal Desde su época ya anterior En En Orense Es el que lleva la pelota Marcado por Rood Al que intenta dejar atrás Y Pues por ahí andamos ¿Eh? Sí Pero Rood no puede No puede con él ahí En esa posición Puede entretener el balón El tiempo que quiera Thurston de 3 No entra El rebote para Middleton Ahí está Middleton Para decir Otra posición Balón fuera Se controla Curry Juega con Turner 56-43 Últimos 23 segundos de juego La final va a ser la esperada Ramón Liga Lega Italiana ACD Esa va a ser la final Balón que le llega a Middleton Lanza No anota Rebote Fíjate De Corny Fíjate Corny La pelota para Curry Y Sobre El lanzamiento Ha habido personal Dos segundos Tres décimas Para el final del partido Y Middleton Perdón Curry Lanzará Lo que parece Van a ser Los dos últimos tiros De este encuentro Mario Sí Puede haber algo Puede haber algo Porque en dos segundos Y treinta Todavía da para todo Pero bueno Esperemos que no lo hagan Casi porque Primer tiro Anotado por Curry No entiendo la cuestión ¿Ha valido? Sí, sí Es que ha valido la canasta Ha valido la canasta Lo que había algunos Que no lo habían entendido En el campo Termina Este partido Entre la Liga Francesa Y la ACB Con 59 ACB 43 Liga Francesa La Liga ACB Y La Liga Italiana Disputarán la final Dentro de unos minutos Devolvemos conexión Momentáneamente Bien pues Está todo preparado Para que salgan al campo Los participantes En el concurso de mates Que Tras una serie de cambios Que han tenido lugar A última hora No estamos en disposición De poderles decir Quienes van a ser Tienen ustedes este plano En el que en el centro De la pista Hay Una mesa En la que hay sentados Los miembros Del jurado Que van a calificar Los mates Que se celebren Parece ser Ramón Que Darrell Armstrong Va a ser uno De los participantes Que no estaban previstos Pero que van a A hacerlo En el concurso De De mates Armstrong Ha participado En el partido Que hemos televisado Hace unos instantes Y por tanto Me imagino que Entre otras casas Se estará cambiando De camiseta Etcétera El concurso De bate El desafío A la verdad De los seis Intrépidos jugadores De las competiciones Europeas Pero antes De presentarnos Vamos a dar Esta ovación A los jurados Que lo va a tener Muy difícil Aunque todos nosotros Vamos a colaborar De nuevo esta ovación Para Javier Ibrota El entrenador De Lumi Cafa Ahí tienen ustedes Harper Williams Sandler Thompson Marrae Carrey Armstrong Y Sanders Por tanto Es John Turner El jugador De la Lega Italiana Uno de los Que no lo va a hacer Y al mismo tiempo Sanders También Parece que va a participar Que no estaba previsto Jurado presentado El nombre del centro Es Ceravica Suficientemente conocido Por parte De los Aficionados Sandler Thompson Coren Orense Ron Carrey Representando A la Liga Francesa Juega en el Villers Jeff Sanders Que juega En Roma Representante A la Liga Italiana Representando Al estudiante Harper Williams Y nuestro Sexto Y El último En ser presentado Es Darrell Armstrong Jugador del Core Norense Hay por tanto Doble participación Del equipo Gallego Armstrong Y Chandler Thompson Thompson Recuerdan ustedes Que cuando esta Competición no era Internacional Era nacional Solía ganar Con una cierta Soltura Los concursos De mates De la Liga ACB Y ahora Se anuncian Dos minutos De calentamiento Por parte De los jugadores Que van a Intervenir En el concurso De mates Desde esta posición Privilegiada A ver si somos Capaces De presenciar Estamos exactamente En la Vertical Del aro En una de las esquinas En donde va a tener Lugar El concurso De mates Las bajas Han sido Por tanto John Turner Representando La Lega Y Dallas Comegis También De la Lega Italiana Que ninguno De los dos Van a Participar Y por tanto Tan solo Habrá un representante De la Liga Italiana Que va a ser Jeff Sanders Si no tengo Error Pues así es Los jugadores Sentados En el centro De la pista Haciendo Los ejercicios De calentamiento Habrá Tres jugadores De la Liga CB Dos jugadores Por la Liga Francesa Y tan solo Un jugador Repetimos Jeff Sanders Por la Lega Italiana Banos Sobre Toric De la Fin End Z Tres jugadores D recordemos que de los encuentros de los tres que a 20 minutos se celebran en el transcurso de la mañana de hoy dos han tenido ya lugar en el primero de ellos que comenzó a las 11 y media de esta mañana la Lega italiana ha vencido a la Ligue Francesa por 58 a 51 mientras que en el segundo que ha terminado hace escasamente unos instantes la ACB española ha vencido a la Ligue Francesa por 59 a 43 por tanto no va a haber triple empate porque los dos equipos que van a jugar el siguiente encuentro tras la finalización del concurso de mates pues habrán vencido en sus respectivos partidos y en el partido que les enfrente pues uno de los dos ganará y el otro perderá con lo cual triple empate imposible de todas todas vamos o sea 2 y 2-5 vamos prácticamente clarividente Ramón está 2 y 2-5 y entonces va a ser pues la gran final el partido que enfrente a la Liga italiana con la Liga contra la Liga española con enorme cantidad de jugadores muy nombrados decir que en ese primer encuentro que no se ha visto a través de la dos aunque si a través de televisión internacional y de teledeporte vía satélite pues ha habido dos jugadores yugoslavos que son Djordjevic y Bodiroga que han realizado una auténtica exhibición en ese primer encuentro sobre todo Djordjevic que de los 58 puntos de su equipo pues ha conseguido 22 prácticamente la mitad de los puntos poco menos de la mitad pero los puntos de de la Liga italiana los ha conseguido Djordjevic Alexander Djordjevic jugador de la Filodoro de Bologna el segundo equipo de la ciudad bolognese en donde el primer equipo es la vieja Virtus el equipo que ahora se llama Bukler Bologna los jugadores que van a intervenir en el concurso de mates realizan una pequeña rueda para seguir su fase de calentamiento Bologna 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en la final, tres. Pero solo se contabilizarán las dos mejores puntuaciones. No hay límite en el número de balones a utilizar. Si hay algún jugador, por ejemplo, que quiere usar dos balones para hacer un mate especialmente espectacular, puede hacerlo perfectamente. Incluso con tres. Me gustaría ver esto de los tres. Se pueden utilizar objetos o elementos externos tales como personas o esos propios objetos tales como cilias, etc. Se considera... se puede utilizar hasta un comentarista de televisión como objeto. Como bien nos apuntan. Exacto. Se considera ejecutado... A mí me gustaría Ramón, perdóname, verte ahí saltando por encima, no sé, Harper Williams, por ejemplo. Luego te contesto, Mario. Vale. Se considera ejecutado el mate siempre que el balón entre completamente en la canasta. Y en caso contrario, el jugador tendrá derecho a un intento de repetición en la primera eliminatoria y en la semifinal, pero no en la final. Se puntúa de cero a diez puntos, aunque en la práctica la nota mínima será de un cinco en caso de un mate fallado. Con lo cual, pues está claro que se puntúa de cinco a diez. De cinco a diez, en efecto. Y siete, la nota mínima... El mate realizado tendrá una nota mínima de siete puntos. Los desempates serán a un mate por jugador. Los premios serán para el subcampeón dos mil quinientos dólares, para el campeón cuatro mil dólares y trofeo... ...patrocinado por Bukler. Unas trescientas y pico mil pesetas y unas quinientas mil pesetas más o menos... ...el premio que van a tener. Primera intervención Chandler Thompson. ...que mira al suelo, ha debido de haber algo que no le ha acabado de gustar. Tiene opción a repetir el mate. Ahí va, Chandler Thompson, del core norense. ¿No ha entrado el balón o sí ha entrado? Vamos a verlo. ¡Candler Thompson! ...preparados para la votación, mientras hacemos la repetición, en la pantalla final de la estadounidense. ¡Se ha entrado! ¡Se ha entrado! ¡Tenemos la votación arriba del público! ¡Muchos viajes! ¡Un nueve, un ocho! ¡Y la votación hemos jurado también! ¡Y mientras Rokurri que se prepara para encontrar su primer saltador, Rokurri del Villarban! ¡Ahí va, Rokurri del Villarban! ¡Saltador de izquierda! ¡Saltador impresionante, desde luego! ¡Rokurri, el balón americano, arriba! ¡Y ahora, bueno! ¡Muchos, muchos, siete! ¡Algún nueve y algún siete! ¡Ahí está la repetición, hacia el otro! ¡Rokurri! Hay quien, por experiencia en el jurado, espera un poquito a ver lo que el público, más o menos lo que al público le gusta. 43 puntos para Rokurri del Villarban. Y aquí está Jeff Sanders. Balón que ha salido despedido, escupido por el aro, al medio de la pista. Tiene una nueva oportunidad. Ahí está, jugador del Teorematur de Roma. Lo ha hecho un poco más fácil para asegurar, Mario. Sí, no tiene... Es un buen mate, pero, vamos, no tiene tanta... Todos los que son de abajo a arriba tienen su dificultad, pero... Evidentemente, en el segundo intento, el riesgo es mayor si se falla. Y los jugadores corren menos. 39 puntos para... Jeff Sanders. Atención, Harper Williams, del Estudiantes, Caja Postal de Madrid. Con unas condiciones de salto enormes. Y quien... Por cierto, hemos visto que hay movimiento posible de gente interesada en él si saliese del Estudiantes. Pues cuéntanos. No, todo no se puede contar. Mientras Harper Williams... William... Segundo mate. Segundo mate. Orden de la Universidad de Massachusetts que tiene unas condiciones enormes. Aunque ahora la verdad es que no ha tenido su salto. Vemos ahí la consecución del mate repetida. El jurado. La repetición, ahí está subiendo. Harper Williams. 37 puntos para Williams en ese mate. Conrad. En la mutuación, 37 para Harper Williams. Mientras Conrad McRee va a inventar su primer intento. Ahí va McRee. El jugador que más nos ha impresionado en cuanto a su capacidad de salto en los dos partidos celebrados hasta ahora. Está preparado. El balón no le acaba de gustar. Busca otro. Está a ver cuál es el... Está como los jugadores de tenis con las bolas antes de sacar. Está a ver cuál es el balón que mejor le va. Ahí va McRee. Bueno. Tiro de 360 grados. Al público le ha entusiasmado. Sí. Ahí se ve. El giro es perfecto. No anda muy sobrado al final del giro. Entra algo más rotando. Casi una gremita en el pabellón de la cuenta de San Luis. El jugador está viendo la repetición cuando desafía la vena de la Conrad McRee. 39-48 puntos para McRee que le sitúan ya en cabeza de la competición. Ha sido un mate realmente difícil y bonito. La puntuación 48 con Conrad McRee. Y va el Aston preparado. Aston que siempre será espectacular. Por su estatura. Ver un jugador pequeño siempre saltando más allá que uno grande siempre es bonito. Armstrong del core norense. Primer mate. ¡Uh! Tremendo, ¿eh? Este ya... Pero claro, al haber situado el otro mate en 48, sensacional, ¿eh? Fíjate dónde pone los pies. Saltador extraordinario, ¿eh? Extraordinario. El voto de Osurano mientras el público le viene a iniciar la repetición. Al haber situado el otro en 48. ¡Aston, Aston, 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 Aston! 27-47 para Armstrong. Ante las protestas del público, un punto menos que McRee. La pitada ha sido... La mutación final mientras Chandler Thompson va a iniciar... Chandler Thompson, segundo mate. Thompson ha intentado el mismo mate que el año pasado ganó el concurso de la NBA. Sí, no está... G.R. Rider consiguió el mate por debajo de... Así, pero no le ha salido a Aston. Tendrá un segundo intento. Y ahora igual intenta algo más fácil, aunque... Como no haga algo grande, grande ya, las posibilidades no van a ser muchas. El público ha percibido de ello. Aplauden para motivarlo. Dice que se retire la cámara un poco más arriba. Ahí va ese balón. Quiere tirar, por lo que parece, la pelota por encima del tablero. Y según cae, conseguir el mate. Atención, ahí va. Pues ha sido un magnífico mate. Por parte de Chandler Thompson. Ha sido bonito, ha sido bueno. Además, él le ha dado color. Vamos a ver. Cuatro dieces, cuarenta... Cincuenta puntos a Chandler Thompson. Bueno. Ahí va, claro. Curry, segundo intento, lo tiene muy difícil. Debería conseguir una puntuación altísima. Es muy difícil valorar esto. Yo fui una vez curado en uno de los concursos de mates y es realmente... Cuéntanos, Mario, ¿qué es lo que pasa? Pues es realmente difícil. La valoración de un mate, a veces no está de acuerdo porque hay gustos. Uno cree la mayor dificultad pues en una vuelta de 360 grados, que igual en un salto, por grande que sea. Y no es fácil, no es fácil que haya igualdad de pensamiento. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué desfialidad! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya mate! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Porque además ha sido una mano cogiendo el balón en el aire, ¿eh? ¡Miren los que está con un 10! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mate! Pues le van a tener que dar 50, ¿no? Bueno, pero vamos. El jugador quiere dar una segunda repetición, lo están mirando arriba con... 50 puntos para él también. Mate precioso. Sí, 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 sí. Extraordinario mate. Parecía que el balón no lo iba a poder recoger por donde se le había ido y ha sido... Ya tenemos unos cuantos para guardar, ¿eh? Sí, sí, sí. Este ha sido increíble. Mañana en el programa de la Liga ACB, en la 2 de Televisión Española, Pueden ustedes contemplar la repetición de estos mates. Bueno, ha pasado aproximadamente el balón a velocidad tremenda, pues como a medio metro del señor Pesquera. ¡Esto ha sido un atentado, eh! ¡Esto ha sido un atentado! ¡Ahí va Jeff Sanders! Que lo tendremos en cuenta en la valoración ahora. ¡Adiós! ¡Oy, oy, 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 oy! Cuidado que pueda haber... Que pueda haber lesiones graves. ¡Venga, venga! ¡Que no hay de ánimo! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a ayudarle! ¡A Jeff Sanders! ¡Que para aquí ya cumplió miedo! Que me parece que... Ha decidido cumplir y ya está. ¡Venga, cuesta la cosa como para sufrir una lesión! ¡Vemos la canasta de espaldas de Jeff Sanders! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡39 puntos para Sanders! ¡Ahí está repetido el mate! ¡Y mientras está preparando ya Harper Williams para su siguiente intervención! ¡39 puntos para Jeff Sanders! ¡Williams! ¡Ahí va Harper Williams! ¡A ver Harper ahora si tiene más suerte que antes! ¡Buen mate! ¡Pero ya tras lo que hemos visto! ¡El listón está muy alto, Mario! ¡Sí, la verdad es que ha habido... ¡Es un mate difícil! ¡La canasta pasada y muy bonito, eh! ¡Quizás no tenga la valoración que podía merecer el mate! ¡Muy bonito! ¡40 puntos! ¡42 creo, ¿no? ¡24 y 18! ¡42! ¡42, efectivamente! ¡The Matemáticas todo bien! ¡42 puntos para Harper Williams! ¡Muy bien! ¡McRay! ¡Que sigue insistiendo en que hay que secar eso! ¡Claro! y ahora atención porque McRae ha situado a un fotógrafo sentado en el suelo que le va a sacar una foto pues me imagino que según pasa por encima de él McRae con la puntuación que tiene está prácticamente clasificado ahí vemos al fotógrafo McRae por encima ahí va esto atención ahora cualquiera dice menos de 10 para el jurado en contra de corriente salto muy bonito, largo y bonito, estético además la verdad creo que el fotógrafo ha dado tiempo a sacar la foto 47 puntos en este caso 47 puntos ahí está Darrell Armstrong y les está diciendo que se quiten de ahí yo creía que estaba protestando pero no lo había hecho ahora, oye iros para allá porque es que necesito unos cuantos metros echa el jurado entero para un lado ahí va Armstrong que va a coger carrerilla desde el otro lado de la pista todo preparado gran expectación carrer el astronauta Armstrong va a saltar por encima del jurado yo creo ahí va no wow un mate muy difícil para un hombre como él como él fíjate donde salta pero no, salta más cerca donde se pone pero Armstrong es un hombre que solo mide 1.82 ahí estamos viendo repetido el mate indudablemente 48 puntos para Armstrong pero el público quería más si Joe Viñón les hacía un gesto al jurado con la mano diciendo ahora moveros pero del todo pero yo creo que que no han estado desatratados los jurados sin embargo es muy difícil como digo y hay saltos que parecen más espectaculares la verdad es que los saltos de Armstrong siempre son muy bonitos Thompson y Curry empatados a 93 puntos tendrán que desempatar esta primera posición McRae segunda a Armstrong Armstrong con 95 puntos se ha ido vamos a ver Thompson se le ha ido un poco hay que acertar perfectamente en el bote pues claro si no Thompson sonríe vamos a ver muy buen mate muy buen mate de Thunder Thompson que como salta eh mira recreándose eh muy bonito eh unas condiciones enormes y los votos del público pues vamos a ver ahora que pasa pues pasa que si pudiésemos verlo pero son 50 puntos nos indican que 50 puntos Curry se prepara pues este hombre Curry que mientras ustedes sigan viendo a Thompson Curry preparándose que bárbaro como salta este hombre donde donde se pone pues lo más que puede hacer es empatar porque si no no 50 pero como salta también que bárbaro donde pone el salto de Curry vamos a ver 9 por 3 27 36 45 Curry por tanto eliminado ha sido mejor el salto de Thompson eso es verdad aunque Curry recordemos ha conseguido un mate a una mano excepcional quizás el mejor mate de todos los que hemos visto los dos jugadores del core norense clasificados para la final que disputarán al jugador de la liga francesa McRae ahora son tres intentos y dos son los que valen para la población evidentemente antes señalando McRae preparado para su primer intento de esta gran final del concurso de mate McRae juega en el Portes mide 2'6 de estatura venga que se note ese ambiente es la fiesta de Europa es esto la fiesta de Europa ahí está McRae jugador proveniente de la Universidad de Syracuse y está bien claro que es un matador primera oportunidad para él hace más corto el intento no acaba de salirle bien el bote no le gusta el balón ahí está McRae ahora sí va mejor y ahora el mate de McRae a una mano no demasiado sobrado ahí está vamos a ver la puntuación 45 puntos para McRae no ha tenido mucha fortuna porque después de cuando ha cogido el balón no ha estado cómodo en el salto y la verdad es que no ha quedado tan estético ahí va Amstron su primer intento wow se ha cambiado el balón de mano aquí va Amstron en el primer mate de la final cambia el balón de mano tiene un mérito tremendo en un jugador de sus condiciones físicas en cuanto a estatura donde pone los pies tenemos que ver que tiene piernas de saltador este jugador recuerda 37 puntos para Amstron de alguna manera a Spud Webb que con unos 70 de estatura ganó el concurso de mate de la NBA vamos allá Thompson buen mate el de Thompson pero claro el público ya tiene registrados en su cabeza otros mates es un mate bueno también fíjate donde lleva el balón abajo y arriba tremendo el mate del Tomahawk se llama en Estados Unidos 30 49 puntos 49 euros mientras ya se prepara Tomahawk para la siguiente el siguiente salto 49 puntos para Tomahawk el tanto mientras ya tenemos preparado a Tomahawk Conrad McRae continuamos segunda oportunidad para Conrad McRae representante de la liga francesa que se está enfrentando a los dos jugadores del core norense Armstrong y Thompson ahí va McRae segunda oportunidad cada jugador tiene tres mate de espaldas de McRae bueno también bueno también de espaldas debajo arriba muy bueno todo el mundo todo el mundo mirando al jurado mientras vemos repetida quizás algo corto de altura 46 puntos le da el jurado a McRae ha llegado el turno de Darrell Armstrong está eligiendo cuidadosamente una persona entre el público atención no ha decidido elegir uno de los asientos de cambio y un niño y un niño y un niño bien si mejor que se siente porque de pie sería demasiado vamos a ver que todavía esto requiere de cuidadosas medidas por supuesto con la gorra será sin la gorra será sin la gorra le dice Armstrong que se tape la cara cuando entre estápate porque te puedo dar con el pie Armstrong segunda oportunidad si la mete Armstrong puede ser el favorito porque además estos jugadores que son espectáculo y repito con esta estatura son atractivos ahí va wow gran mate de Armstrong y habría que hacerle una entrevista al chaval para decirle has pasado miedo como ha pasado a tu lado que has sentido ahí vemos la repetición tiene que agachar un poquito la cabeza porque porque ahí va mira mira me la llevaba pues le han dado 49 puntos 49 por lo tanto Armstrong apunta ya muy seriamente a llevarse el título su compañero su compañero del core enorense Thompson el público protesta la actuación del jugador porque quería que le diesen 50 puntos Thompson un balón difícil puesto que quiere que caiga ahí esto es dificilísimo lo que está intentando porque además lo intenta a una mano Mario es dificilísimo esto el timing es importantísimo tendrá que cambiar de tipo de mates y es que eso que está intentando es Thompson ahora se produce un choque entre la legalidad del concurso y el intento de Thompson porque mientras que el locutor de pista anunciaba que habiendo consumido los tres intentos ya no podía puntuar pues el público lo que quería por supuesto era que Thompson efectuase el mate este que han visto ustedes repetido pues 45 para Thompson McRae tercer y último intento ahí está con el balón al que le ha dado una sustancia o ha escrito algo sobre el balón McRae tiene por lo visto un acuerdo con un fotógrafo de la prensa francesa para que las fotos sean las mejores y ha pintado y ha pintado el balón con una sustancia ahora se acerca aquí lo que no sé es si estará seca a la hora de efectuar el bote o no ahí estamos viendo eléforo también eléforo inalámbrico todas las últimas novedades de la técnica para intentar interpretar con la sustancia blanca con la que McRae va a prender fuego porque esto ya se pone con fuego incluido ya va la cosa funcionando esto es novedad este es el escudo de los Miami Heat a ver si la vamos a armar ahora en el pabellón atención ahí va a ver si lo hace rápido para que no conrad McRae jugador del Villervan se la pagó se la ha pagado a color le ha dado ahí va ya cuando se iba hacia la canasta se había apagado el fuego vamos a ver la puntuación desde luego imaginación ha tenido lo cual ya tiene una parte de pues 50 50 puntos el mejor mate como mate no ha sido pero como un componente de esto tiene que ser la imaginación pues mira y atención que tenemos a darle a la de Armstrong al final Armstrong tercer y último intento al siguiente me parece que va a quemar a un niño ahí va Armstrong que no le gusta nada ver la cámara cerca ahí va a canasta pasada con el brazo contrario al lugar de la entrada ahí está es mucho más fácil con la izquierda y en cambio lo ha hecho con la derecha y vamos a ver ahí está una nueva repetición del mate de Armstrong otro 50 otro 50 Armstrong o mucho me equivoco acaba de ganar el concurso han llegado las navidades también Sandler Thompson cerrará el concurso de mates con su tercer y último intento fíjate que dos jugadores tiene el core morense de condiciones físicas mate por debajo de la pierna derecha que el año pasado ejecutado por G.R.Rider le dio la victoria en el concurso de mates de la NBA ahí lo tienen ustedes le pasa el balón por debajo la pierna y anota ayudándole los compañeros diciendo que por aquí por allá 50 puntos también pues vamos a ver qué pasa vamos a ver cuál es la decisión al respecto hay hasta presiones entrecomilladas ya al jurado para la puntuación la verdad es que repito estos dos jugadores son tienen que ser un orgullo para la afición dorense dos hombres que son espectáculos en distintas posiciones por sí solos vamos a ver qué es lo que decide el jurado han empatado Thompson y Armstrong y tienen que efectuar un mate de desempate la final entre los dos jugadores de la liga de la liga de la liga del core vamos a darle ánimo desempate entre los dos jugadores de la liga que además son del mismo equipo Sandler Thompson y Darrell el astronauta Armstrong es precisamente este último jugador el que lo va a intentar por primera vez ahí va Armstrong bola al aire creo que esta primera ha sido más o menos para medir distancias gran expectación y ahí va Armstrong bola al aire bota en el suelo llega Armstrong ha llegado un poquito tarde es imperativamente fundamental medir la distancia y el salto vamos a ver continúa Armstrong es tan difícil como el salto ahí va aquí la coordinación de a una mano había sido el intento si lo mete enorme sobre todo porque repetimos pues es un jugador que mide 10 centímetros menos 15 centímetros menos que el siguiente de los que han participado aquí pero la verdad es que eso lleva también una parte mental a favor suyo casi en la en el público ahí va y entre ambos compañeros pues casi lleva un poco es muy difícil lo que intenta Armstrong la coordinación entre su carrera y el bote del balón tienen que ser perfectas ahí va Armstrong no ha conseguido el mate ahora deben ya votar en teoría pues este si este es el mate de desempate y Armstrong no lo ha conseguido con que haga un mate normal con hacer un mate normal ha ganado el concurso sí porque el mínimo puntuable son 7 puntos con su antiguo compañero André Turner ahí charlan los dos recordemos que Turner estaba el año pasado en el core norense y vamos a verle sitúa Thompson a Turner hay conferencia de todo tipo pero creo que el stand de Thompson lo tiene muy bien preparado de todas maneras también hay conferencia vamos a ver se llegan a a conclusiones finales estos dos jugadores ahí están tomando sus medidas situando los objetos que van a utilizar en el lugar adecuado Turner se sienta y ahora le va a dar el balón a Thompson me imagino quizás un poco lejos a lo mejor le da el balón el sentado desde ahí el otro entra él va a moverlo un poco para que pase algo de lado yo creo esa es la jugada no ha salido bien pero eso es dificilísimo está bien ¿no? bueno tiene espectacular tiene imaginación claro al otro lado y con ese mate Thompson ha ganado el concurso de mates aunque no han efectuado el que habían ensayado por tanto Chandler Thompson del core norense campeón del concurso de mates de la ULEV y su compañero de equipo Darrell astronauta Armstrong segundo en ese mismo concurso y ya tenemos y a continuación señoras y señores se va a proceder vamos a devolver unos breves instantes a nuestros estudios en Torre España enseguida